¿Qué es la enfermedad de la provincia? Uno de ellos, por supuesto, a la Universidad Nacional de Comahue. Valoramos mucho, señor recano, su presencia aquí. Hubiera sido muy difícil para el Estado provincial, sin la contribución de la Universidad Nacional de Comahue, poder llevar adelante un proceso de profesionalización de los trabajadores de la salud, del sistema público de salud de nuestra provincia. Y también, si me permiten, seguramente lo van a compartir, quiero recordar a un gran amigo, que desde el campo sindical, como dirigente sindical, trabajó muchísimo para la profesionalización de cada uno de ustedes. Lo hizo desde su sindicato, de la UPCN, luego desde el IPAP. Y por eso quiero recordarlo con mucha emoción a Unito Muñoz. Lo decía recién Graciela, nosotros desde el año 96 en nuestra provincia, tenemos una ley que organiza el servicio que ustedes prestan, y fundamentalmente reconoce la jerarquía del servicio que ustedes prestan. Y en ese proceso, que es un proceso permanente, que no cesa, ese reconocimiento se tiene que ir siempre manifestando en los dos planos. La capacitación, el reconocimiento y, por supuesto, también la retribución por el servicio que prestan. Por eso para nosotros siempre será un gran logro de nuestra gestión haber podido restituir un derecho que les habían quitado y que nosotros, gracias a Dios y con el esfuerzo de todos, pudimos restituir cuando dictamos la ley para que vuelvan a tener el pago del adicional, la bonificación por antigüedad que habían perdido mucho tiempo antes. Cito este ejemplo porque es un hito en ese proceso de reconocimiento, donde no vale solamente reconocerlos desde la palabra, sino también desde los hechos. La comunidad valora la atención de ustedes, valora el servicio que les prestan y fundamentalmente hacen posible que el Hospital Sati sea querido, respetado por la comunidad, por la contribución que ustedes hacen cada día desde su servicio para el servicio que el Nosocomio les presta al conjunto de nuestro pueblo. Por eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por lo que hacen, por el servicio que prestan, por la vocación que tienen, una vocación admirable. Porque creo yo que uno admira, por supuesto, a los médicos, a los grandes cirujanos, ¿cómo no admirarlos? Pero en el mismo plano de admiración están los enfermeros. A veces uno dice, ¿cómo hace esta mujer o este señor para poder cumplir con su trabajo, con las dificultades que significa un enfermo en situaciones a veces tan difíciles? Nos ha tocado pasar a veces con algún familiar, ¿no? Y que atenderlo resulta tan complejo y viene el enfermero o la enfermera y uno ve que, bueno, resuelve ese problema rápidamente y ahí es donde surge la admiración. Una profunda admiración por lo que hace. Desde esa admiración por lo que hace, la gratitud por lo que representan en un día tan especial para cada uno de ustedes. Entonces, en nombre propio del gobernador Bertinec, de todo el gobierno de la provincia y de la comunidad, de los 750.000 rionegrinos, feliz día y muchas gracias por la vocación de servicio que ponen al servicio de todos nosotros. Buenos días.